Nos encontramos en la rotonda de San Nicolás, que está ubicada por Avenida San Nicolás de Bari, Madre Teresa de Calcuta, en un nuevo siniestro vial, una motocicleta 150 centímetros cúbicos, marca Motomel, condicionó con un automóvil Chevrolet Corsa, perteneciente a la empresa de semis espiojanos. Ya en breve vamos a tener la palabra del bombero Silva, que es el que está trabajando acá en el lugar con la víctima del soldado menor, está siendo asistido por personal de bomberos Ciudad de la Chioja, que aparentemente tendría un fuerte dolor a la altura de la columna, como así también de su cadera, por eso es que está inmovilizado con el cuello ortopédico. Un accidente entre una motocicleta, 125 centímetros cúbicos, y un automóvil que pertenece a una semisaría. La motocicleta venía circulando por Madre Teresa de Calcuta, en sentido cardinal sur-norte, por razones que se desconocen, colisiona con el automóvil perteneciente a la semisaría, que lo hacía por San Nicolás de Bari, en sentido cardinal este o este. ¿Se tienen los datos de ambos ocupantes? Así es, lo tenemos a los datos de ambos, que el conductor del soldado menor sería de apellido Quinteros, y el conductor del automóvil sería de apellido Seinós. Según su experiencia, ¿cuáles serían las lesiones que presenta el conductor del soldado menor? Bueno, presenta traumatismo leve en los miembros inferiores, en ambos miembros inferiores. Ahora va a ser evaluado por el personal médico del Servicio de Emergencias Médicas, para evaluar si no hace falta el traslado al hospital. ¿En el transcurso de la mañana, cuántos accidentes están asistiendo? Ya es el tercero en lo que van en la mañana. ¿Alguna de gravedad? Tuvimos uno esta mañana, lo que sería Ciudad Abio y Benjamín de la Vega, con una posible fractura cerrada del miembro inferiores.